Bienvenidos gente, bienvenidos a otro video, vamos a echar un partidazo con el FC Barcelona A ver como nos va en este partido chicos, pónganse muy cómodos Porque se viene un partidazo, ahí estamos En FIFA 16 Buena Bien, bien La manda elevada, despeja bien de cabeza, se abre en paso, buen disparo Recibe y toca de nuevo Hay que tener mucho cuidado, no, que es esto, miren Con la pelota Sergio Busquets, no, si no Ahí estamos Todavía hay margen para recuperarse, pero el público le está dejando saber a este jugador que no están para nada contentos Miren Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí le pega la pelota Y ahí tiene la pelota de defensa Buena Buena Toni Kroos Entra en zona de peligro Vamos Juega la pelota de taco Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Es que deben de desmarcarse Robert Lewandowski Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Bien, bien, bien Ahora Jordi Alba Le faltó cinco para el peso Se le terminó la cancha Toni Kroos Se acerca zona de ataque Se armó para meter un verdadero zapatazo Y le salió un disparo con la chancleta Gerard Piqué Con la pelota Sergio Busquets Hay que tener mucho cuidado en esto Es que estamos regalando Es que estamos regalando Bueno No No estoy jugando bien chicos Había muchos hombres por delante No era nada fácil Es que Me estoy jugando bien chicos Motoc quería ir no quedarse con la posición del balón Toni Kroos Luka Modric Aquí puede haber una oportunidad Buena Se abre pa con el zapatazo Muy bien Estamos llegando Y sale para un tiro de esquina Vemos la repetición Miren Espectacular Lo que arvina la jugada Miren Robert Lewandowski Ya estamos Ya estamos Con la pelota Carvajal Terminó el primer tiempo mi gente Ya estamos Vamos en el segundo tiempo Todo listo Todo listo para el segundo tiempo Desde el teatro de la castellana En el Santiago Bernabéu Ahora Jordi Alba Se van acercando Viene una oportunidad clara El regalito El regalito Miren 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 el regalito que hemos dado chicos El regalo Es que estamos regalando esas cosas Algo de que no deberíamos Miren Es algo de que no deberíamos Pero ahí está la cosa No No Ya para qué Miren Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Con la pelota Sergio Busquets Mete esa pelota con cariño Que buen servicio Y ahí va metiendo la boncha al área El centro que termina en las manos del arquero Entra en zona de peligro Y acá hay una sola respuesta para todo esto Fernando Hay que quitar toda la defensa Es un desastre Luka Modric Han perdido la redonda Gerard Piqué Que sigue Dice el árbitro Había concedido la ventaja y señala finalmente El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Si es falta Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Robert Lewandowski Si el que así le pega la pelota Marito no hay chance que bajes al campo rápidamente y les enseñe como se le pega Podía haber buscado otra alternativa a bajar y dejarte solo No, no, no Por eso Venga No Incognita en el aire quien para ganar este encuentro tan parejo Pudo hacer mucho más La vida alaba Se abre el paso y puede ser una oportunidad Va con el zapatazo A mi me parece Marito que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho Es que se encontró tan tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas Están intentando empatarlo cuando se termine el partido Viene el fondo tapando el centro Buscarán desde el corner el empate No 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 No